Directamente al punto que es el análisis morfológico y armónico, que es lo que facilita enormemente, ya sea cuando se aprende la obra por primera vez o como cuando se va a memorizar. Todo lo que es saber en qué armonía estamos, dónde terminó el tema, empezó el desarrollo, etc. Todo eso ayuda mucho estructuralmente en la cabeza a tener la obra de memoria. Bueno, tenemos una célula generatriz del movimiento, célula rítmico-melódica en este caso, porque tiene tanto una melodía como un ritmo que nos deriva en un perpetuum mobile, o sea, en un movimiento perpetuo. El movimiento no tiene ningún momento que haya algún silencio, alguna interrupción, digamos, de este movimiento de semicorcheas. Entonces, justamente la célula... Melódica y rítmica en un ritmo que se complementa con la izquierda. Las tres semicorcheas de derecha a la izquierda. Entonces, partimos de ese movimiento perpetuo que es todo el movimiento y, por ejemplo, encontramos, así como el tema A, como siempre en todas las sonatas, este movimiento tiene forma sonata, indiscutiblemente. Entonces, por lo tanto, en la forma sonata tenemos tema A y tema B, el cual es enlazado por un puente, puente o transición. Entonces, tenemos el tema A desde el comienzo, que es lo que acabo de tocar, el tema B que está en el compás 44 con levare, y el puente que está en el 31 con levare. Por si el que quiere buscar la partitura, hace pausa y la busca. Entonces, los tres puntos son... Comienzo. Cuando venimos al puente es cuando el dibujo se va a la mano izquierda. Ese es el comienzo del puente. Y el de B... Esos son los tres momentos de este comienzo. Tema A, puente, tema B. Ahora vamos a escuchar todo, toda la primera sección A. Cuando la izquierda se va al bajo, comienza el puente. Algo que hay que revalorizar de esta primera sección, es que si bien está en movimiento perpetuo, también tenemos el bajo que empieza de re menor. Y después, hay este mismo motivo, después de la dominante, tenemos el salto. Otra vez salto. Las dos veces que hay salto, uno más agudo que el otro, se desprende una pequeña escala cromática. Esos son los elementos de ese primer tema. En el puente tenemos dos elementos, que es el que se va al bajo con el tema principal. Y el arpegio. El arpegio quebrado en octavas. En este caso, en Do mayor. Esta modulación es a Do mayor. Toco el puente. Que comenzó en el compás 31 con levare. Y ahí justamente resuelve a Mi, que viene a ser la dominante de la dominante, o sea, la dominante de La menor, que es la dominante de Re, donde está la tonalidad principal del movimiento. Porque el tema B va a esa dominante Mi, a través de la sexta aumentada, que coloca en el compás 42. Cuando hacemos... Re sostenido. Y tema B. Variante. Hice un pequeño parate, porque ahí empezó B2. El elemento B, la B mayúscula grande, se divide en tres elementos. El B1, que escuchamos con los mordentes, se repite siete veces el mordente. Y la última, esta séptima vez, es sin mordente, por eso hacemos... Nos quedamos un poquito... Ahora repiten octavas. Es muy importante mantener el tempo, es muy exacto, la cuñita de los staccatos, que sea muy clarito. Y cuando es la ligadura de A2. Eso es muy clarito. Y el B2, lo tenemos compás 67. Esto es la menor, netamente. Y el B3 empieza ahí, en el compás 79. Y ahí, en este disminuido, ya termina esta primera sección completa, ya con el tema B. Puedo repetir, o seguir al desarrollo. ¿Eh? Un segundo, que tengo que mirar. No, disculpen, que se me había cortado el video anterior, después de estar hablando todo el movimiento. Tuve que hacer todo de nuevo. Bueno. Entonces, aquí ya hemos terminado, esta primera exposición, o sea, primera sección, llamada exposición, para ir al desarrollo, que empieza en el compás 95, 95, con, justamente tenemos, la sensible, o sea, el séptimo grado, de Sol menor, que es la primera tonalidad, que vamos a visitar, en el compás 99. O sea, desarrollo en el 95, durante cuatro compases, pedal, de Sol menor, 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 Bueno, ahí hago una pausita Estamos dentro del desarrollo todavía Pero es importante recalcar Que dijimos, empezamos en el compás 95 El desarrollo, Sol menor, 99 Pedal con la sensible de La menor En la izquierda La menor, el compás 107 Seguimos para tomar La menor Pero con el Do sostenido Nos lleva, toma La como dominante de Re Re menor Esto como dominante de lo que vamos ahora a llegar a Do Do menor Todo esto Do menor Ahora dominante de Si bemol menor Si bemol menor Entonces todas estas Para un poquito Si no se ha seguido Sol menor La menor Re menor Do Y si bemol menor En una página Desde el compás 95 A este compás 131 Fuimos a 1, 2, 3, 4, 5 tonalidades Ahora en Si bemol se queda Se queda unos cuantos compases Hasta el 161 Que es esta página que acabo de tocar Que es esta página que acabo de tocar Otra vez Otra vez si bemol Ahora el disminuido de Fa Disminuido de La Y La Disminuido de Fa Disminuido de Fa Disminuido de Fa Disminuido de Fa Resposición Todo esto que acabo de tocar Una vez que salimos de si bemol menor Cuando les dije recién que teníamos el pedal Acá se notaba el pedal de si bemol en la izquierda Con pa 151 Después pasamos por acordes disminuidos En el 163 disminuido de fa En el 165 disminuido que va a resolver el la En el 169 la como dominante de re menor Ya acercándonos porque la reexposición va a estar en re menor Entonces toda esa página oscila un poco a veces al color de sol Al cuarto de re menor que es sol Inmediatamente vuelve a la dominante A re menor Está siempre jugando con esa tensión Angustia en ese momento Que es para llegar a la recapitulación Incluso cuando llega acá Con pa 199 Tenemos la dominante Es séptima de dominante Con la novena Y después queda la derecha sola De reposición Acá el puente Pero ahora viene un puente variado Ampliado y variado En el compás 231 Tenemos Mi bemol acá La nota de la derecha Digo a diferencia de lo que pasa con el puente al comienzo Que va con mi natural Acá Otra vez sí Acá la diferencia es que en el puente Con pa 243 Cuando tenemos Estamos con la Hace dominante de fa menor Esta es dominante de fa Y esto es fa Dominante de do Dominante de Dominante de sol menor Acá la dominante Sol menor Y lo mismo Pone la sexta aumentada Con el sol sostenido Para ir a la Entonces ahora el tema B Que antes lo teníamos En el compás 44 Recuerden Con mi mayor Ahora lo tenemos con la La mayor Entonces bueno Antes de entrarnos en el B Recordemos que en el puente Que comenzamos Estábamos en si bemol menor En el compás 2 47 Fa menor En el compás 2 55 Do menor Y en el compás 2 63 Sol menor Todo eso es el puente Hasta el compás 2 72 Que comienza La re Exposición de B Ahora en la mayor Que es la dominante De la tonalidad principal La mayor Dominante de re Borah Saiga La mayor neuronal Saiga La mayor La mayor No La mayor Sin En la mayor Si es la mayor eau Acá B3, o sea, tenemos B2 en compás 2.96, el mismo ritmo que el B2 del compás 67, nada más que en el 67 tenemos... Acá en B2, en la reexposición, lo tenemos en Re menor. Ahora, B3 en el compás. Estamos en el compás 300 ya. Entonces, bueno, ahí ya tenemos final de B3 y viene el desarrollo codal. Con este disminuido, F sostenido, Lado, Mi bemol, que se llama cadencia habitada. Cadencia habitada, que sigue con el trino. Todo esto ya se llama desarrollo codal. Porque muy al final tenemos la coda del desarrollo codal, que es en el compás 385. Esto comenzó, el desarrollo codal en el 3.19. Tenemos varios pedales. Pedal. Pedal. Continúa. Este pedal tiene un pedal en el agudo, dominante, el A, dominante, pero en el agudo. En vez de estar en el bajo, está en el agudo. Continúa como el principio. Continúa. Mismo. La cromática. Ahora salto décima. Corayo. Desaparece. Desaparece. Gracias.